Hola soy EdeSacar la segunda parte de los vídeos de terror. Bueno empecemos hoy y hablaré de juegos misteriosos. Esta leyenda, se remota a los años en que salió al aire la película de ITXC. Los productores de este juego pensando, que iban a ganar mucho éxito en el juego, lo crearon, hasta llegaron al punto de crear más juegos que consolas. Al primer día todas las personas salieron a comprar este juego pero al ver el decepcionante diseño de este dijeron, ¿Qué tipo de miércoles es esta cosa? Lo voy a quemar. Este juego, no ofrecía nada divertido, no había tanta jugabilidad y hasta podemos llegar al punto en que se traba este juego, y toca simplemente reiniciar la consola. Los productores al ver esto dijeron, ¡Miercoles! ¡Hemos creado un juego muy estúpido y gastamos mucha plata mierda! Bueno, ellos decidieron enterrar este juego, lo enterraron en el desierto del Nuevo México y le escribieron en la portada. Aquí descansa la familia de ITXC. Bueno, hablemos de otro misterio, los dejo con mi amigo Oscar35XC. Hola a todos soy Oscar35 y hablaremos del juego de Time's Dolls. Empecemos XC. Time's Dolls. Y esa voz, XD-XDxDXDDX, Bueno, empecemos. Time's Dolls. Esta leyenda surgió desde que un niño de apenas 13 años murió de un ataque de epilepsia. En el relato la madre del niño dijo. Yo estaba en la casa tranquila haciendo la comida para el Día de Acción de Gracias, y habían venido sus abuelos lo cual a mi hijo les cantaba, porque le traían juguetes, entonces toqué insistentemente la puerta y el niño no respondía, luego abrí la puerta y encontré a mi hijo muerto con la vista perdida hacia arriba y con espurro en la boca y en la consola pasaba una canción que decía, ¿Cambio es el de Shunzine? ¿Puedes sentir el brillo del sol? La policía de Los Ángeles Departement, definieron que al niño le dio un ataque de epilepsia, y a raíz de eso murió, lo cual era muy raro porque el niño no tenía antecedentes de la enfermedad, entonces la familia regalara las cosas del niño, lo cual es normal en las familias norteamericanas, la consola se la regalaron al mejor amigo del niño, esta consola venía con el último juego que jugó el niño, en una rueda de prensa el niño declaró el último juego que jugó y el personaje que desbloqueó. Ahí empezó la leyenda del Tales Dolls, maldito, hay versiones de Sonic R que circulan en internet, solo que estas tienen un sello que Miyamoto creó para esta versión, no obstante este sello tiene una debilidad, escoger el modo Tag 4 Character y elegir a Tales Dolls, el objetivo es desbloquear a todos los personajes hasta llegar al personaje secreto Super Sonic, entonces el sello se rompe y hasta luego tu alma XD, Tales Dolls te seguirá para siempre, desde ahí la leyenda de Tales Dolls persiste. Bueno, sigamos con el vídeo, seguimos con la muy conocida leyenda de Polybius, aquí vamos. Hola a todos soy MagdolasX y vengo a divertir este vídeo jajajaja, que niño tan lindo cierto. Maldito payaso de miércoles, me asustaste demasiado, eres un pendejo. Payaso estúpido XD, vete de aquí pendejo. Está bien me iré, pero solo porque este vídeo me parece muy aburrido ojo, además me da miedo. Bueno, sigamos con nuestra próxima leyenda. La leyenda de Polybius, me he dedicado a buscar información valiosa sobre este videojuego, y me han salido muchas cosas en el internet, así que voy a hablar ampliamente sobre la conocida leyenda de Polybius. Polybius es un supuesto videojuego arcade que se convirtió en una leyenda urbana. Según la historia, el juego fue lanzado al público en 1981, causando efectos devastadores a los jugadores tales como locura, estrés, horribles pesadillas e incluso tendencia al suicidio. Poco tiempo después de su lanzamiento, el juego desapareció sin dejar rastro. Se desconoce el origen de la leyenda aunque probablemente se trate de un buro que surgió en Usenet. Algunos bloggers sostienen que la historia surgió cuando se lanzó Tempest, juego arcade similar al descrito por la leyenda. Al parecer, la primera versión de este juego tuvo problemas, algunos niños sufrieron epilepsia, y se tuvo que retirar. Varias personas han afirmado tener un ROM del juego pero ninguno de ellos lo ha hecho disponible para el escrutinio público. Esta falta de pruebas contundentes es una situación típica en los bulos y las teorías de conspiración. Además, todavía circula información contradictoria sobre el estilo o el género del juego. Algunas fuentes afirman que es un juego donde hay que avanzar por laberintos tipo puzzle, mientras que otros lo describen como una nave que combate en el espacio. Por falta de pruebas, este juego tan conocido llamado Polybius es una leyenda urbana, parece que hasta el momento, no se sabe si es real o no, así que no podemos afirmar nada. Otro gato más del juego. El 20 de marzo de 2006, un hombre que se hacía llamar Steven Roads creó un tema en la página web coinop.org contando tres en relación con el Polybius y con su intención de dejar el tema en afirmaba haber estado trabajando para una empresa de Sudamérica que quería sacar un juego con un nuevo enfoque con respecto a los gráficos, probablemente gráficos vectoriales. El juego se creó para ser muy adictivo pero los gráficos al cometer un error en el diseño hicieron que el juego fuera muy peligroso, pudiendo provocar epilepsia. El juego fue cancelado y los subcontratistas sin existencia fueron disueltos. Y aquí les doy una supuesta prueba de que el juego es mentira. Pero recordemos que no podemos afirmar que es mentira o verdad. En abril de 2009 Duane Beaterall 3 entrevistó a Steven Roads y descubrió que la historia era supuestamente falsa debido a las numerosas contradicciones algunas de ellas parecen proceder directamente de Wikipedia, como la posibilidad de una participación Kyber Yogi, que fue el producto de la búsqueda exhaustiva a través de archivos de Newsnet por parte de un editor de Wikipedia. La entrevista también incluye algunos de los antecedentes de Roads, incluyendo la revelación que viene de Rill, Gales, y una posible reconstrucción de la historia. Polybius este juego tan conocido en el mundo, que hasta en la cultura popular ha aparecido. El juego apareció en el capítulo de los Simpsons titulado Please Omer, Tontamer X. Titulado por favor, Omer, no des ni clavo en España y por favor, Omero, no uses el martillo en Hispanoamérica de la temporada 18. En él se puede ver una máquina recreativa con un solo botón en el panel. En la parte frontal de la máquina están impresas las palabras propiedad del gobierno de E.U. La serie de televisión Glister creó un capítulo centrado en el juego. En Youtube aparecen varios vídeos donde se puede ver una supuesta reconstrucción del juego original. Debido a sus gráficos, los vídeos pueden causar efectos negativos a las personas como epilepsia. En los Sims 3 al caer la noche, de la saga de videojuegos los Sims hay una máquina recreativa que es una parodia del juego. Bueno esto es todo por hoy, puntúen 5 estrellitas y comenten, suscribanse a mi canal XD mientras los dejaré con imágenes chistosas XD. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!